Hola nena, tú te estás como si no me conocieras Yo sé que el novio tuyo está delante Ella le sigue morando antes de que me deseas Yo sé que se piensa que ayer saliste con la mía Todas tus mentiritas te las creí Tú desnúdate y yo te haré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No se me gusta en el mismo hotel No dejamos rastro a la que eres infiel Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Siempre sabemos lo que vamos a hacer No dejamos rastro a la que eres infiel Me dice que yo acabo cosas que nunca te hacía Perdón después del sexo, él nunca va conmigo Vete chingando con él, te sientes vacía No te apagas de él, sin ropita, tú eres mía Quédate con la amiga, es lo que te decía Mientras yo te chingaba, excusa tú le ponía Mala mía, si te enamoraste algún día Yo no lo jodí, hasta hace tiempo te he jodío Hola nena, tú te estás como si no me conocieras Yo sé que el novio que yo te adelanta Ya eres inoculante de que me deseas Yo sé que se piensa Y ayer está lista con la amiga Todas tus mentiritas te describen Y tú en tu detalle ya estaré mía Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No se me gusta en el mismo hotel No dejamos rastro a la que eres infiel 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 Dale, vamos a travernos, dale sin miedo Yo sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo Yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Dale, vamos a travernos, dale sin miedo Yo sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo Yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Hola nena, tú estás como si no me conocieras Yo sé que el novio que está delante Ya eres inoculante de que me deseas Yo sé que se piensa Y ayer saliste con la amiga Todas tus mentiritas te las crees Y tú desdúdate Y yo te mía Ven a la ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer Y chingame nunca en el mismo hotel No dejamos rastro a la que eres infiel No dejamos rastro a la que eres infiel Vamos a la ubicación y te voy a ver Siempre sabiendo lo que vamos a hacer No se mía nunca en el mismo hotel No dejamos rastro a la que eres infiel De que eres infiel De que eres infiel Y no valgas Hombre del monte Te toma a mí Tú santaje a los mandos Pero dime choe Cómo suena ¡Ah!